Hay gente estudiantil, que llevan allá una lucha estudiantil por una educación pública gratuita y de calidad. Es muy importante dar un aplauso para esa lucha estudiantil. ¡Vamos! Muy importante. Entonces había, estaban empezando, no a separarse, pero sí habían dos o tres críticas que no tenían base y fundamento. Y es importante uno tener una base y un fundamento grande antes de dar una crítica porque con la crítica no la escucha nunca eso. Este tema va a ser gente que critica porque es por molestar. Se llama Jani Criticame, dale. ¡No! ¡No hay críticas, no el juez! ¡Ven! 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 No hay música en grupo, no entiendes con eso ¡Estamos allá! ¡Vaya! ¡Dime! ¡Fuela! ¡Que hay de presente! ¡Que no te hacerakt får! ¡Que no te ha constante! ¡Que no te paz pronto en la página adéntico! ¡Para lo que ya no está! ¡Para lo que ya está! ¡Que no te � هذا! ¡Que no te hacerakt ¡Que no te hace карт! ¡Que no te havenidos! ¡Que no te ha contributor! ¡Que no te haceraktbir точки! ¡Que no te hanfulpstonemente ! Para lo que ya no está, para lo que ya no está Y no te llamo, a la sin rumbo Desde el día de la ciudad, la llora de rumbo Resulta de corredor, recolacha de corredor En el continente entero, Chicago, la sin tierra Y Chicago, la sin tierra, y Chicago, la sin tierra Voy a tocar, voy a tocar Cuando tengo que la ciudad de la ciudad Y a la vida sin nada Es el que le camina a la lechando, movida de signo Protegido por los santos y los cruvos Aprecí a escribir carrerías de mi libreta Con un principio más de judicio a cualquier planeta Y a la vida sin nada 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 Y a la depresión con su verdad Y a la vida sin nada 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 Una guerrilla, una aventura, un movimiento Tu lenguaje, tu sentido, yo quiero descubrir Lo que ya estaba descubierto Yo creo que ya que ese video mejor Hoy me vuelva a morrer Hasta la muerte, me volvié Hasta la muerte, pero me mientan en elegir Yo lo quería no mentirar Yo lo quería... ¡Cuántas de mal! Es lo como un mamá en Paisa que sentimos chile Es lo como un niño que te claro que la muda como un rosario que me desvila sueño como un saludo indígena perdona, caro una puerta de cuatro de dientes que me lleguen de temprano vito de mi mamá a oír un día con el cielo con el dedo que me ríe con el bajo de la tierra con los ardillas yo soy cristioso con mi identidad y por eso me convierta con su que no se ojo de la mujer con mi mamá a oír